No me dejes con las ganas Y regálame el silencio Pero junto con tu cuerpo Quiero esta noche viajar al cielo Y es que tu amiga provocará Sensaciones diferentes Con un beso de tu boca Cualquier problema Desaparece Es que no es más que mi alegría Eres mi sueño, eres mi voz Una dulce melodía Que sale del corazón Y es que tu lo tienes tú Para hacerme tan feliz Tu mirada, tu sonrisa Hasta tu forma de vestir Durmíndote a mi lado Ay, ¿qué más puedo pedir? No me dejes con las ganas Tendrarte al oído Y con solo una palabra Hacer que arde Tu cuerpo vivir Y es que tu amiga provocará Sensaciones diferentes No me dejes con las ganas Hoy, solo un beso de tu boca Cualquier problema Desaparece 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 Es que no es más que mi alegría Eres mi sueño, eres mi voz Una dulce melodía Una dulce melodía Que sale del corazón Y es que tú lo tienes todo Para hacerme tan feliz Tu mirada, tu sonrisa Hasta tu forma de vestir Durmíndote a mi lado Ay, ¿qué más puedo pedir? Oh, 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 oh Oh, oh, oh Gracias por ver el video.